Entre el sol y la luna Volando, volando en el cielo dibujas tu nombre, tu nombre y el mío Todo parece un sueño cuando estoy contigo cariño mío Me haces tomar conciencia que amo y vivo, amo y vivo Este es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, sí, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad Piensa remediar la situación El hogar que es toda su ilusión, sí, y alegre El jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Un traje a mi viejita, voy a comprar Barrué, 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 barrué y alegre También su llego va al presente Barrué, 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 barrué y泳uel Acer vez las dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!